Hola, hola mujerón, bienvenida a mi episodio 92, esto es acá el mujerón que hay en ti, mi nombre es Rixabe, contenta de poder servirte, ayudarte, organizarte y a tomar acción a través de cada uno de estos episodios, que no solamente vengo a entretenerte, sino abrirte la mentalidad y a que quieras realmente empezar a tomar acción. Hoy vamos a trabajar en nuestra energía y en ese entusiasmo que a lo mejor perdimos en el camino, vamos perdiendo la energía y el entusiasmo cuando nos llenamos de muchísimas obligaciones o cuando vamos haciendo cosas sin ni siquiera detenernos a celebrarnos los pasos que hemos dado, cuando no nos detenemos ni siquiera a pensar cuántas cosas hemos ido cambiando en el camino o cuánta evolución hemos llevado a través de nuestro bello caminar. Lo bonito de poder mantener nuestros niveles de energía elevados es poder disfrutar la vida tal cual llega, tal cual nos la vamos creando, ir disfrutando cada día en el máximo de su esplendor y poder llegar incluso al final del día sin tener que atropellar a nadie, sin tener que maltratar a nadie, sin tener que pasar por encima de nadie, por nuestro exceso, cansancio, por esa falta de entusiasmo. Si piensas en aquella persona a la que te gustaría que te recibiera, ya sea en un supermercado, te reciba en un centro comercial o en una tienda, tú vas a querer que te atienda aquella persona que está enérgica, que está feliz, que tiene entusiasmo, que está proyectando una energía que te hace sentir cómoda, que te hace sentir feliz. Incluso aquel hasta que te habla y te dice cosas que te saca conversación aparte de ese proceso llamado venta, sino más bien aquella conexión divina que nos permite decir, wow, qué bonitas personas hay en este mundo. Imagínate que tú y yo todos los días antes de salir de nuestra cama podamos vestirnos con esos hermosos trajes, con el bellísimo traje de una energía positiva, desbordadora, grandiosa, poderosa y vestirnos de ese entusiasmo. Entusiasmo por nuestro proyecto, entusiasmo por nuestra propia vida, entusiasmo por nuestra familia, entusiasmo incluso por esos nuevos rituales y esos nuevos hábitos que queremos traer y practicar en nuestra vida. Si hay algo que es cierto en todo este hermoso camino de ingeniería del Mojerón y mis proyectos a través de la academia es llevar a estas hermosas almas a poder hacer una transformación, pero desde esa energía, desde ese poder divino que hay dentro de cada una de nosotras. Si nosotras no logramos a diario cultivar, cuidar, proteger y recargar nuestra energía, te aseguro que va a llegar un momento en el que no vas a dar para más, que por más de que tú quieras, ese trabajo que tienes o esas relaciones a las que diariamente tú te enfrentas o esas reuniones o situaciones que diariamente tienes, quieras o no quieras, te están así, robando, chupando y quitándote tu energía. Por eso llegamos al final de la tarde sintiéndonos que estamos vacías, que tenemos el tanque pero vacío y que no nos vemos ni siquiera con la capacidad de hacer más cosas o cosas extras porque mira, me quedé sin fuerza o estamos en medio de relaciones que esas relaciones nos llevan también a drenarnos por completo, sobre todo si vivimos o estamos en un entorno de relaciones tóxicas donde siempre esa otra persona está demandando todo de ti. Si nosotras somos mujeres que no trabajamos en nuestro desarrollo personal y no nos ponemos como prioridad y no hacemos nuestro trabajo diario, ese trabajo que requiere de apartar tiempo, dinero y dedicación porque hay que tomar acción para las cosas que realmente queremos mejorar. ¿Qué queremos mejorar? Ser mejor que ayer, ser mejor que esa mujer que lo perdió, que no lo hizo bien, que se juzgó, que se maltrató o que dejó que otro también viniera a robarle sus bellos sueños. Muchas veces esa relación tóxica tampoco viene como que alguien que tengo al lado cerca de mi vida o en mi relación de mi casa o de mi familia, sino que es una relación que hemos construido con nosotras mismas, que es tan tóxica que no logramos ni siquiera mirarnos al espejo porque sabemos que si me miro al espejo me voy a criticar. Sé que si abandono un proyecto ya lo sabía, soy una desorganizada, soy una mujer que todo el tiempo está preocupada, por eso es que el dinero no llega a mi vida. Y empiezas a hacer una cantidad de declaraciones que no solamente tiran abajo tus niveles de energía, sino también que te quitan el entusiasmo. Energía y entusiasmo hace que todo se dé. La energía y el entusiasmo activa tu poder. La energía y el entusiasmo hace que todo sea posible. La energía y el entusiasmo hacen que tú quieras seguir desarrollándote cada día. El desarrollo personal es algo que no nos contaron, que no nos enseñaron y que nadie nos preparó para tener que apartar tiempo y dinero para ello. Es por eso que nos cuesta tanto entender que es algo que realmente necesitamos. Pero si tú quieres darle evolución a tu vida y a tus sueños, debemos desarrollarnos. Es algo que es un proceso continuo, es constante y es de la única manera en la que le vas a ver siempre ese nuevo nivel a tu proyecto, ese nuevo nivel a tu empresa, ese nuevo nivel incluso a tus relaciones. Mientras más te desarrollas como mujer, más vas a poder entender al que tienes al lado. Más bondad va a salir de ti para poder entender y comprender a tu bella comunidad, para poder servir muchísimo mejor. En la manera en la que tú creces contigo misma y vas y buscas en tu hermosa grandeza y potencial, allí es donde salen esas destrezas en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad o en los momentos que inesperadamente han llegado. Y justamente cuando llegaron nos encontraron en un proceso hormonal o nos encontraron con nuestro periodo o nos encontraron en alguna ruptura o en algún proceso que estemos viviendo en nuestra vida. Y eso cuando venimos a ver suma tanto que nos ha quitado toda nuestra energía y todo nuestro entusiasmo. ¿A qué voy con todo esto el día de hoy? Que a través de este bello episodio nosotras podamos recuperar lo que nos pertenece. Te pertenece una energía llena de esa energía divina, de ese creador divino, de esa proyección divina por la cual nosotras hemos sido creadas. Tenemos tanto potencial que ni que vivamos 100 o 120 vidas o 20 vidas más, ese potencial se va a acabar. O sea que no hay manera que te vayas a quedar sin contenido, no hay manera que te vayas a quedar sin palabras, no hay manera que te vayas a quedar sin nada que dar. Sino al contrario, mientras más sirve, mientras más das, más contenido va a venir a ti, más posibilidades van a venir a ti, más oportunidades van a venir a ti. Porque nuestra bella energía de amor hace que todo trascienda y crezcamos. Ahora, cuando hemos perdido el entusiasmo por nuestro proyecto, por nuestra relación y hasta por nuestros sueños, el querer ir a recuperarlos, nos va a costar. Nos va a costar porque no nos vamos a ver capaces. De la única manera que tú te puedas ver capaz de lograr cada una de las cosas hermosas que a través de ti van a ocurrir, es que tú quieras hacer un trabajo. Que yo le llamo el trabajo de la ingeniería del mujerón. Es ese trabajo de ir a escarbar todo, sacar todo lo que hay que sacar para poder construir a esa mujer en la que te quieres convertir. Y tener que hacer un trabajo que sí, molesta, no es fácil. Y es un trabajo que requiere de que te incomodes, de que tomes acción. No hay ninguna construcción, por más limpiecita que sea la constructora, que haga un desastre. Se va a revolver todo. Todo se va a tener que remover para poder construir y decorar tal cual lo queremos hacer. Para que esa obra realmente se pueda construir en bases sólidas. Y no en una mujer que no se ama, que no se valora. O en una mujer que no cree que es una fuente de energía. Quieras o no quieras, eres fuente de energía. ¿Qué estás dando? ¿La mejor energía que hay de ti? ¿O aquello que queda del resto del día para tu hermoso emprendimiento, para tu hermosa familia o para ti misma? Que este tiempo que te dedicas para ti sea innegociable. O sea, no hay negociación para que yo no pueda dejar de hacer mis rituales, mis hábitos que me empoderan y que me llenan de fortaleza. Que me llenan de esa confianza que me permite hablar con seguridad. Todo esto es un trabajo que es continuo y que es eterno. El desarrollo nos permite a nosotras creer en nuestros sueños, ir detrás de esos sueños, crearnos cuantas veces sea necesario ese sueño. Incluso hacer esa vía y ese instrumento para ir a ayudar a otros a construir sus bellos sueños también. Mi invitación hoy es a que logres enfocar toda tu atención en cultivar tu bella energía, en cultivar tu entusiasmo, en volverte a enamorar de lo que haces, en volverte a enamorar de tus sueños, en volverte a enamorar de ese tiempo para ti. En volverte a enamorar de que si me tengo que sentar a hacerme cartas de amor, me las voy a hacer porque todos los días me tengo que hablar bonito a mi oído. Tú eres la voz que más escuchas dentro de ti. Que esa voz sea una voz empoderante, que traiga un mensaje divino, que tenga una energía elevada y que tenga entusiasmo, porque con el entusiasmo vas a abrir puertas. Con el entusiasmo se te van a dar todas las cosas que quisieras crearte en esta bella vida. Y para ser compromiso de esto, y sabes que me encanta llevarte a la acción, es en qué área sabes que es urgente y necesario empezar a trabajar en ese enfoque en tu energía y en entusiasmo. Eso es lo que vas a escribir debajo de este podcast para conocerte, para poder allí también compartir contigo a través de esas hermosas líneas y poder también servirte muchísimo mejor en todo lo que estoy preparando para ti. Te bendigo y te veo en el próximo episodio. Bye, bye.